Dirigentes del sector de transporte integrado a la asociación de dueños de guaguas de RCBAU piden al Ministerio de Salud Pública vacunar a los choferes y otros servidores de transportes cuanto antes, ya que esto se encuentra en la primera línea de exposición al contagio de la COVID-19. Nosotros necesitamos que todos los transportistas sean vacunados para así preservar la salud de aquellos pasajeros que abordamos día tras día. Compañero Chelo Tejada, ya nosotros bajamos la línea en el preso de transporte el 27 de febrero, donde el que no tenga su tarjetita de lunes para adelante no va a poder brindar el servicio en el autobús. Lamentablemente esto es un deber de todos, aquí estamos nosotros como representantes y todos tienen que vacunarse. Nosotros hacemos llamados a todos los transportistas, taxistas, choferes de concho, guaguero, motoconcho y todo, que esto es una responsabilidad de todos los dominicanos. Tenemos que vacunarnos, es la única forma para podernos quitar esta mascarilla, que estamos cansados de ella. José Tejada Chelo, presidente de la Asociación de Dueños de Guaguas del Cibao, hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública para que dé prioridad a los trabajadores del transporte y recordó que este ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. En Santiago, segunda capital de República Dominicana, Cristian Rodríguez, EN Televisión.